Leo libros de anarquistas Parece algo lejano y oxidado Revueltas de comunistas Hoy intelectuales bien acomodados Hoy solo hablan de utopías O aquellos que un día fueron censurados Y un chaval que camina pregunta ¿Dónde están los enemigos del Estado? Y la lucha son ocupaciones Y su misión zapatismo a tenios libertarios Soplar un poco las ascuas Que el inconformismo se ha iluminado Pensar lo que se va a hacer O hacer lo que se ha pensado No tragarnos el cuento de que Peor era antes que esto no es tan malo Y mientras pasa el tiempo La ociosidad se entierra En un letargo vano De indiferencia ciega ¿O acaso no sabes lo que es el movimiento? Dime por qué te escudas en falsas democracias Dime quién te ha enseñado O a esconder la mano Muéstrate cómo eres y a qué bando perteneces Me pregunto si no se hace historia Si no se lucha No avanzamos Si ayer eran Bakunin y Lenin Leamos hoy a Chosky más tocareano La república nos mira Sus ojos nos dicen a qué esperamos Me pregunto si no se hace historia Solo quedarán páginas en blanco Y mientras pasa el tiempo La ociosidad se entierra En un letargo vano De indiferencia ciega ¿O acaso no sabes lo que es el movimiento? Dime por qué te escudas en falsas democracias Dime quién te ha enseñado O a esconder la mano Muéstrate cómo eres y a qué bando perteneces Dime quién te ha enseñado